Saludos soy Cain, o mas bien el zombie de Cain de Game Oxygen con un nuevo video de MK11, esta vez analizando los detalles que pudimos notar en el nuevo trailer de Historia de Juego, el cual, en caso de que aún lo hayas visto, puedes checar aquí, subtitulado al Español. Perdón por la voz, pero como ya muchos saben, llevo 4 días bastante enfermo, y aunque ya no me siento tan mal, mi voz no esta muy bien que digamos, de nuevo, una disculpa. Pero antes que nada, recuerda, si quieres ver mas contenido de MK11 y al mismo tiempo apoyar este canal, no olvides dejarme un like para que YouTube recomiende este video y compartirlo para que le llegue a mas gente, y eso me ayudaría muchísimo. Dejemos las introducciones y vamos directo al trailer. Dentro de este avance, podemos ver escenas de la primera seccion del modo historia del titulo, en las que Cassie Cage y su equipo se infiltran al Netherrealm para destruir el ejercito de Liu Kang y Kitana antes de que ellos logren atacar a la Tierra. Tienen MUCHOS problemas a lo largo del camino, pero al final la infiltración es exitosa y logran hacer estallar el Castillo de los Emperadores. Y es en ese momento en que Kronika se presenta ante ellos con una oferta. Como ya lo habiamos descubierto en el primer trailer de modo historia, Kronika considera a Raiden la mayor amenaza a la continuidad a tiempo espacial al haber creado una paradoja temporal durante los eventos de MK9, donde este se mando un mensaje a si mismo para cambiar el pasado. Si has visto películas de ciencia ficcion, sabes que regularmente este tipo de trucos temporales no funcionan y la persona que intenta cambiar el pasado, una de dos, termina creando su futuro original en lo que se conoce como una profecía autocumplida, o lo mas comun, crea una segunda linea temporal alterna que corre paralela a la primera, pero sin tocarse. Sin embargo, en el caso de Raiden, este tuvo éxito y logro modificar el pasado sobrescribiendo su historia original con una linea temporal que nunca debió de existir, cosa que Kronika no esta dispuesta a pasar por alto, por ello, se presenta ante los emperadores de Netherrealm haciéndoles una oferta, unirse a ella y a su ejercito de villanos sacado de distintos puntos del tiempo para eliminar a Raiden y muy posiblemente a TODA la linea temporal defectuosa. Y es aquí donde vemos un detalle MUY importante, y es que podemos notar que el juego no se va a tratar TANTO sobre viajes en el tiempo como al principio se pensaba, cosa que de hecho iría en contra de la misión de Kronika de conservar el flujo temporal, sino que en lugar de eso, TODA la acción transcurriría en una sola época, muy probablemente el presente, pero con héroes y villanos reunidos de diferentes épocas. Por eso es que podemos ver unas escenas mas divertidas del trailer, a Johnny Cage de los 90s siendo una molestia INCLUSO para su versión actual, ya quiero ver a estos dos interactuar. De hecho, ademas de este héroe de los 90s, el lado de los ofensores de la tierra, también reclutara a la versión joven de Sonya Blade, de Liu Kang y de Kung Lao. Por cierto, tendrían que hacer a Sonya y a casi tan parecidas, y si, ya se que son madre e hija, pero es que ambos personajes se ven DEMASIADO similares y eso puede ser MUY confuso, sobretodo en escenas como estas, donde vemos a casi del presente interactuando con sus padres en versión joven, como se van a llevar estos dos, los cuales en este punto NI SIQUIERA son pareja, con una hija que DEFINITIVAMENTE NI SIQUIERA tienen planeada, eso es algo que quiero ver. Un detalle interesante, es que sin lugar a dudas, la versión joven o Versión Espectro Infernal de Scorpion, estará del lado de los villanos, como lo podemos comprobar en ese enfrentamiento épico entre Scorpion Espectro del pasado y Scorpion Hanzo Hasashi del presente. Y hablando de los villanos, durante la presentación de Kronika sobre reclutar aliados a lo largo de la historia, podemos ver que esta villana juntara a la crema innata de la maldad temporal, trayendo de vuelta no solo a guerreros de clase baja como Baraka y un joven Kano, sino tambien a personajes como Erron Black y Deborah, pero lo mas importante, forjara una alianza con una de las amenazas mas grandes de todos los MUJOS, Shao Kahn el Emperador. De hecho, es el regreso de este ultimo, lo que obligara a Kotal Kahn a ayudar a los héroes a tratar de detener a Kronika, aunque creo que eso no va a resultar muy bien, ya que despues podemos ver a los soldados Oshtek de Kotal Kahn abandonando a su señor y tomando el lado de Shao Kahn, asi que lo mas seguro es que Shao Kahn haya derrotado en combate a Kotal Kahn y recuperado el trono de Outworld, el mundo donde lo mas importante es la Fuerza Bruta. Y ya que despues veremos a Raiden atacando a Kotal, es MUY obvio que varias alianzas usaran y desharan a lo largo de la trama, y hablando de Raiden, podemos ver que habra dos versiones de este guerrero a lo largo de la historia del juego, la version corrupta de la continuidad actual y su version Dios del Trueno, la cual puede ser del pasado o de la linea temporal original, pero aparentemente ambos Raiden estaran en extremos opuestos, cual de los dos es el lado correcto, creo que tendremos que esperar hasta jugarlo para saberlo, de hecho vemos que el Raiden no corrupto, hara su acostumbrado ritual de ir a pedirle ayuda a los dioses antiguos. En serio? Lo has intentado tantas veces y nunca te ha servido de nada, estos tipos son unos huevones buenos para nada y no van a mover un dedo por ti, creemelo, la historia de Mortal Kombat ya me lo ha enseñado muchas veces. Entre las nuevas incorporaciones que Trailia nos muestra, podemos ver a Iron Black y Jackie Briggs, con lo que ambas filtraciones, tanto la lista sin origen, como la imagen del roster sin origen, se confirman casi al 100%. Y si quieres saber que TANTO nos muestran las filtraciones, y cuantas ha habido, puedes checarlo AQUI. Y de hecho, hablando de esas filtraciones, dos cosas fueron lo mas sorprendente del trailer, por una parte, si, esto es un elfo azul con 4 brazos, parece que los rumores, o por lo menos una buena parte de ellos eran verdad, asi que este personaje, sin lugar a dudas, es el coleccionista o The Collector. No podemos ver gran cosa del personaje, asi que tendremos que esperar hasta su trailer o presentacion para conocer mas de el, pero si este personaje es misterioso, su contraparte lo es MUCHO mas. En este trailer podemos ver lo que BIEN podria ser la primera imagen oficial de Cetrion, la cual evidentemente NO es solo una recluta mas de Kronika, ya que la vemos ocupando un lugar de honor, tanto al lado de la diosa como de Geras, por lo cual la teoría de que Cetrion, esta hija de Kronika, toma MUCHA mas fuerza. De hecho no se porque, pero viendo a este personaje junto con Kronika y Geras, creo que esta diosa o semidiosa, va a terminar traicionando a su madre y ayudando a los defensores de la tierra. De hecho en el video mas adelante, podemos escuchar una voz espectral femenina guiando a los héroes diciéndoles como derrotar a Kronika, asi que una de dos, o Kronika tiene una version joven de ella misma que no esta de acuerdo, o Cetrion ya tuvo suficiente de su madre y esta decidida a detenerla. De hecho durante el discurso de Kronika, podemos ver que ademas de invocar a los villanos para el ejercito, el Torbellino de Arena tambien se utiliza para invocar a las versiones jovenes de Liu Kang y Kung Lao, al igual que a la version no corrupta de Raiden, por lo que tendria sentido asumir que las versiones jovenes de Sonya y Johnny tambien llegaron por aqui, pero con que Kronika trairia de vuelta a estos guerreros, los cuales definitivamente no lo apoyarian? Yo personalmente creo que tiene MUCHO mas sentido que fuera Cetrion la que utilizando el reloj de arena de su madre, hubiera llamado a los combatientes para tratar de balancear las cosas. Pero por otro lado, en el UNICO acercamiento que tenemos del personaje, podemos ver que bajo su capucha, utiliza una mascara parecida a la de Sub Zero, asi que muchos creen que realmente estamos hablando de Frost, personaje que esta presente en 2 de las 4 orientaciones recientes y que bien podria haber sido una de las primeras reclutas de Kronika, asi que la identidad de esta compañera de la diosa del tiempo aun esta en el aire, quien es este personaje, tendremos que esperar para estar seguros. Por cierto, gracias a este nuevo trailer, ya sabemos que Kronika, a diferencia de personajes como Quan Chi, no puede dominar o influenciar a nadie, ya que se le va teniendo que convencer o negociar con los villanos para que se le unan, por lo cual, mi teoría de que Geras es una automata CONSTRUIDO para servirla, tiene mas fuerza. Y finalmente, ¿notaron este efecto de absorción de almas? Cualquiera que haya usado o visto a Shang Tsung en la acción, lo reconocera, de hecho, muchos piensan que esta persona que vemos espiando a los jóvenes Liu Kang y Kung Lao es Shang Tsung, de ser asi, tenemos que esperar un poco mas para ver que papel jugara el hechicero traidor en esta trama. Recuerda que nadie esperaba entrar en la historia del dia de hoy, asi que TODO lo referente al Kombat Kast de hoy miércoles, lo dejare para mañana temprana, donde tendremos un analisis a fondo de las habilidades de Cassie Cage y de Kano, y hablando de ellos dos, no te olvides de checar el trailer de gameplay de ambos personajes, el cual puedes revisar AQUI. Por el momento es todo, pero en lo que se van revelando mas y mas detalles, dime, ¿Qué te parecio el trailer de historia de este juego?, ¿Qué opinas del ejercito que esta creando Kronika? ¿Qué personajes crees tu que estaran del lado de los buenos y cuales se unirian a Kronika sin dudar? ¿Quién piensas tu que es el personaje femenino que vemos junto a los dioses del tiempo, Cetrion o Frost? Y sobretodo, y lo mas importante, ¿notaste algun detalle que se me hubiera pasado a mi? Déjame tus respuestas en los comentarios y por favor recuerda, dale like a este video y compártelo en tus redes sociales para que le llegue a mas personas, activa las notificaciones para que no se te pase ningún video, y si te gusta lo que hago, suscríbete a Game Oxygen para que cada dia, la comunidad crezca mas, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!